Sí, es importante recordar que dado a la ubicación en la que se encuentra nuestro país, esta clase de fenómenos son bastante naturales y bastante frecuentes. El día de ahora, aproximadamente a 12 del mediodía, hemos tenido un sismo de magnitud 5.7, esto frente a la costa de la Unión. Este sismo es producto de la interacción entre la placa del Caribe y la placa de los Cocos. Este sismo ha provocado intensidades incluso mayores a 3. En nuestra área metropolitana de San Salvador se ha sentido con intensidades de entre 3 y 4. Sin embargo, en municipios cercanos a la zona epicentral podrían haber experimentado intensidades incluso mayores. Este es lo que nosotros consideramos como el mapa de intensidad instrumental, es decir, es un mapa que nos muestra el grado de aceleración que provocó este sismo en el sector. Como pueden observar, prácticamente este sismo fue percibido en todo nuestro país, incluso en algunos sectores de Honduras e incluso Nicaragua. Las mayores intensidades fueron percibidas en aquellos municipios cercanos a la zona epicentral, municipios de Usulután, San Miguel y La Unión. Flores de izote, pepinos, rábanos y una gran variedad de verduras fueron comercializadas en el agromercado en Santa Tecla, todos con dos características en particular, productos de calidad y a bajo costo. La población reconoce el esfuerzo que hace el gobierno para brindar alternativas que permitan un alivio a sus bolsillos. Sí, hombre, está ayudando en mucho porque nunca había visto que vinieran estas ofertas de comercio a los parques, solo a los mercados y ahí le dan demasiado caro a uno. Pues es muy atinada, verdad, realmente, porque poco a poco uno va ahorrando por lo menos algunos centavos y la verdad felicitar al gobierno realmente. En los parques Il Talapo y de la colonia Satélite en San Salvador, los vendedores de legumbres, productos lácteos y huevos agotaron sus productos, reconociendo también esta alternativa que les fortalece como pequeños productores y comerciantes. Más que todo, económicamente, nos sube un poquito más la venta, verdad, se vende un poquito más. Sí, beneficiamos a la gente que viene, pues dando precios más baratos y ofreciendo el LPA y no beneficiamos nosotros, pues estamos vendiendo. En tan solo cuatro horas, ayer, los comerciantes vendieron toda la fruta y verdura de los productos en el agromercado ubicado estratégicamente en el parque de la colonia Mompegón en San Salvador. Que dicen, mira, ahí hay un mercadito, hay huevos, hay lácteos, hay cereales. Pues benefician mucho ya que les traemos el producto súper fresco, con un precio un poco más accesible, verdad, y está mucho más a la mano para que puedan venir a comprar. Esta semana los agromercados contarán con más productos frescos, a precio justo para que la población ahorre, aliviando así la economía familiar. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!